¡Luki! Me meto que salí yo, joder. ¿Ahora quién quieres? ¿El tipo allá o quién? ¡Quítala, madre! ¿Losos de las hores que afecta a la cámara? ¿Tú lo esperas para secar? ¡Pueden ir a Funko de fuente! ¡Pueden ir a Funko de ferro, David! ¡Espénye aquí con la pared de la puerta! ¡Sorga mi gente!